En el mismo tiempo, es otro gran día para los Estados Americanos, como Gonzalo Rodríguez vence en Monaco. No me arrepiento de casi nada, de lo que he tenido que postergar o quizás elegir. Yo creo que hoy por hoy estoy en una balanza en el cual mi profesión es mi trabajo y también tengo otras prioridades en mi vida, que las dos van de la mano y que a las dos les dedico un montón de tiempo. Mi familia, mis amigos, mi novia, creo que eso es lo que más extraña porque siempre uno busca apoyo en ellos para las buenas y para las malas. Yo soy muy montevideano, muy uruguayo y si bien he aprendido a vivir en distintas ciudades, creo que siempre voy a volver a Montevideo porque realmente la extraño también.